Vamos a estudiar entonces aquí en Baja Honora Barujatadonai, Eloenum, Melejadolam, Yacol, Niyabibaro Tema de hoy, estamos estudiando las Alahot de Teyubah Preparándonos para Rosh Hashanah y Yom Kippur Empezamos a ver los pasos de la Teyubah Hoy nos vamos a ayudar de unos artículos del Rabio Sesviton Que viene hablando de la Teyubah Y vamos a, le voy a dar la fotocopia Vamos a ir estudiándola Comienzo con un cuentito, ¿está bien primero? Cuentito Cierto día el fósforo le dijo a la vela El fósforo le habla a la vela Este no lo tiene, lo leo Hoy te encenderé Oh no, dijo la vela Tú no te das cuenta que si me enciendes Mis días están contados No me hagas una maldad de esas Entonces tú quieres permanecer así toda tu vida Dura, fría y sin haber brillado nunca Preguntó el fósforo Pero tienes que quemarme Eso duele Y además consume todas mis fuerzas Murmuró la vela Entonces le respondió el fósforo Tienes toda la razón Pero esa es nuestra misión Tú y yo fuimos hechos Para hacer luz Y lo que yo como fósforo Puedo hacer es muy poco Mi llama es pequeña Y mi tiempo es cortito Pero si te paso mi llama Habré cumplido con el propósito de mi vida Yo fui hecho justamente para eso Para comenzar el fuego Ahora tú eres una vela Y tu misión es brillar Todo tu dolor y energía Se transformará en luz y calor Por un buen tiempo Oyendo eso La vela miró al fósforo Que ya estaba en el final de su llama Y le dijo Bueno, por favor Enciéndeme Y así produjo una linda Y brillante llama Así como la vela A veces es necesario Pasar por experiencias duras Experimentar a veces el dolor Para que lo mejor que tenemos Surja Las pruebas en la vida A veces vienen a depurarnos A mejorarnos Como la del burrito del otro día La territa Sea compartido Y también podamos ser luz Recuerda Que mar calmado No hace buenos marineros Los mejores son revelados En las aguas agitadas Entonces Si tuvieras que pasar Por la experiencia de la vela Recuerda Que servir Y compartir el amor Es el combustible Que nos mantiene vivos Eres la luz del mundo Y tu misión es Irradiar esa luz Nunca olvides Que siempre debemos ser luz Una luz que guíe No que opaque O ciegue Brilla Para dar brillo Está bueno, ¿no? Bien Llegó bien Tiene que ver con la misión nuestra En la vida Con cada ser humano Especialmente el judaísmo Que es luz Para las naciones Luz para ahí Luz para todo Y no, es iluminar Hacer un mundo mejor ¿Cuál es el objetivo al fin y al cabo? Vivir bien en el camino correcto Ese es el objetivo Y para eso la Torah Simple y brillante Bueno, brillante son los juegos de palabras Pero Así es Iluminar Eso, para eso estudiamos, ¿no? Y todo lo que ustedes estudian También pueden transmitirlo Muy bien Sí Muy bien Gracias por ver el video